Nuestra maldita misión va a ser entrar a la maldita caseta Así que 3, 2, 1 El otro día un suscriptor me dijo que había encontrado algo super pero que super turbio a la caseta del calvo Por lo cual eso es lo que vamos a hacer ahora mismo ¡Sal calvo! ¡Sal calvo! ¡Sal calvo! ¡Calvo! 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 ¡Aplausos para el calvo! ¡Bravo! ¿Por qué hay tanta animación hoy? No sé A ver calvo tenemos una pregunta muy grande para ti y es la que diría Sergi ¿Por qué eres tan calvo? ¿Y por qué tú eres tan pequeño? No sé Yo tampoco sé ¡Toma! Respuesta épica Pero calvo no hemos venido a preguntarte por qué eres tan calvo sino que hemos venido a entrar a tu caseta No, no, no Antes de seguir con esa cosa tienes una cosa muy guay que te ha llegado Te pones sorpresa en grande en unas cartulinas gigantes ¿Y dónde está eso? Estaba allí en la entrada Pues chicos antes de entrar a la caseta del calvo porque en el vídeo hay 100% Vamos a entrar Si este vídeo llega a cuántos likes calvo Bueno a ver si llega a 50.000 likes sí que se puede entrar ¿no? ¿Y cuántas suscripciones? 15.000 nuevas suscripciones Y mirad efectivamente el calvo no mentía hay un montonazo de cosas super grandes Que por el sorpresa es increíble ¡Increíble! ¡Oh lo que será eso! ¿Qué será eso? Vale chicos vamos a reaccionar uno por uno ¡Vais a alucinar con lo que es! Es el anuncio más grande de toda mi vida ¡Yo el primero! Pues la primera ahora va a ser Ari ¡Corre! ¡Venga! Pero bueno obviamente el primero voy a ser yo así que voy a reaccionar cerrar los ojos Y la primera cosa que vamos a reaccionar es a la maldita pequeñita ¡Dios mío! ¡Esto es increíble! ¡Joder! Vale lo voy a enseñar así pero obviamente estará pixeladísimo Vais a alucinar ahora cuando sepáis lo que es Es impresionante La pequeña es esto ¡Ari! ¡Venga va! Tú la primera Así que Ari reacciona a esta maldita locura ¡Yeah! Abre los ojos Efectivamente es una semejante locura Sí, sí Ari, sí Esto es lo que tenía que deciros A vosotros y a ellos Y Sergi también reacciona a tú ¡Tres, dos, uno! ¡Au! ¡Es guapísimo! Yo lo único que digo es que no es una sorpresa tanto para ellos Sino que es para vosotros ¡Os presento mi maldita libro! ¡Suscríbete! ¡Es super guapísimo! ¡Es maldito, maldito libro! ¡Es guapo! ¿Y Martina qué antes saqué? ¡Tu libro es super guay! No entiendo absolutamente nada Y es que efectivamente como estáis viendo ahora mismo Vamos a sacar un maldito libro llamado Arta en el apocalipsis máximo Es un libro super, super, super diferente a todos los demás youtubers ¿Y de qué trata? El libro trata de un apocalipsis máximo Donde estoy yo y mis amigos que desaparecen y los tengo que salvar Tenemos que ayudar al planeta al sobrevivir Y también está mi padre que actúa como superhéroe ¿Hay zombis? Eso lo veréis cuando os liáis el pedazo de mí Es una novela súper divertida Vais a alucinar, os vais a reír un montonazo Y sobre todo, pues hay chicas que se enamoran de mí Hay unas peleas, etc, etc, etc La Nadia, la Nadia La Nadia No damos pistas, no damos pistas Sale oficialmente el 19 de mayo Y ya está en preventa en el primer link de la descripción Sí, sí, efectivamente el 19 de mayo Sale en nada Así que tenéis el link en la primera línea de descripción Para reservarlo Y que os llegue el primer día Para que yo os resuba a las historias de Instagram Porque sí, cuando me mencionéis Yo os voy a seguir Y os voy a dar un saludo A todos los que tengáis el libro el 19 de mayo Simplemente entráis en la primera línea de descripción Que pone libro de Arta Lo reserváis en Amazon Y el 19 me mencionáis en Instagram Y ahora voy a dar un mensaje para los padres Coger el móvil, la tablet Donde lo estéis viendo Llamar a vuestros padres Para que escuchen este mensaje Hola, queridos padres de los suscriptores Sí, sí, yo soy Arta Ese chico que seguramente hayáis escuchado mi voz Un montonazo de veces Porque vuestro hijo, barra hija Está todos los días viendo los vlogs Y divirtiéndose con nosotros El caso es que me apasiona un montonazo Escribir libros Por lo cual, es la primera vez Que voy a sacar un libro Es una novela súper, pero que súper, súper, súper buena Que trata de un apocalipsis en la tierra Y vuestro hijo se va a entretener un montonazo leyéndolo Creo que es un regalo espectacular Que le podéis hacer a vuestro hijo, barra hija Porque leer es impresionante El libro sale el 19 de mayo O sea, en absolutamente nada Además para verano creo que va a ser impresionante Porque así no se quedan tanto tiempo Jugando a las consolas o jugando a cosas Está disponible en Amazon Cuesta 14 euros Creo que por 14 euros Hacer a un hijo feliz es que es una ilusión brutal Yo no digo nada Pero ahí les voy a regalar un libro a cada uno Y creo que se van a poner súper felices Está en preventa ya en Amazon En la primera línea de la descripción Vais ahí abajo donde pone Libro de harta reserváis Y ya está Chicos, ahora mismo ahí está el calvo Y nuestra maldita misión Va a ser entrar a la maldita caseta Así que vamos a hacer un grito, ¿vale? Calvo, sal Calvo, sal Calvo, sal Calvo, sal Calvo, sal ¿Qué haces, calvo? ¿Qué haces? ¿Por qué tienes una varita mágica? ¿Qué haces? Eh, eh, eh ¿Tengo que venir a preguntar si podemos entrar a tu caseta? Sí, básicamente ¿Cuántas veces son los repetidos a todos? 359.512 veces ¡Puera de aquí! Martina, real, que el calvo no deja pasar absolutamente nadie a casa O sea, nadie, ¿sabes? Vale, pero una cosa, una cosa de color de azul ¿Por qué me suena tanto la ropa que llevas? Bueno, porque la yo la he llevado todos los días, ¿vale? Todos los días, pues eso No, menciona los zapatos y sus Me das miedo ¿Por qué os da miedo el calvo? A mí tanto miedo ya lo me da Antes me daba, pero El caso calvo es que ¿Qué había afuera? ¿Lo contáis vosotros? Sí, había como Como, ¿Habías sacado un libro? Sí Bueno, ¿Qué es una locura? Efectivamente, he sacado un libro, calvo ¿Eres escritor? Bueno, soy súper mega ultra escritor O sea, te lo juro ¿Me lo regalas? Pero tú sabes leer calvo Sí A ver, la cosa calvo ¿Tú quieres mi libro? Obviamente, si me lo regalas Tú quieres mi libro ¿Y vosotros niños también creéis? Sí, yo quiero Primero, vamos En caso, calvo Dime ¿Qué beneficio obtendría yo Si yo cogiese y te regalas el libro? Mira, Marta Vamos a hablar tú y yo un momento Porque quiero decirte una cosa Si me regalas el libro A ver Podemos ir adentro de la casa Lo he escuchado Lo he escuchado No, no has escuchado Bueno, escucha lo que quieras A ver, ¿Qué has escuchado, Ari? No vas a entrar No vas a entrar Por lo ver en el vídeo Pues entro yo El caso es que yo he hecho un trato con el calvo ¿Le regalamos un libro o no? Sí, sí, sí No sé yo Que encima es un libro que flipas Si nos deja entrar a todos, le regalamos Si no, no Si me dejas entrar a Martín, a Sergi, a Arta Y a la gente Regalamos el libro Y nos dejas entrar Vale Bueno, no me lo pensaré Pero bueno, si me trae el libro A lo mejor me ayuda a pensarlo más positivamente Vale, pues esta semana le regalaré un libro al calvo Si en este vídeo llegamos a 50.000 likes Y absolutamente todo el mundo se suscribe Pero el pacto no era ese Yo te voy a regalar un libro Pero en este vídeo entramos a la caseta Sí, por favor No, no es el momento indicado Vale, la cosa es que el calvo No quiere que los niños entren Por lo cual A lo mejor Yo puedo entrar por la noche Porque tiene cosas muy oscuras Vale, calvo Chicos, por favor, silencio El trato es el siguiente Entro yo por la noche Bueno, va Vamos a hacer eso de por la noche Pero solo tú Ellos no Porque no estáis preparados Y hace un par de días Ya nos la lió unos niños Allí en la puerta Que vino hasta la policía Es verdad Es verdad O sea, dentro de la propia casa Habían niños Y en la valla eso parecía Vamos, un partido de fútbol Todos en plan Ah, Arta Vale, Arta Entonces nos reunimos tú y yo Por la noche a solitas Para entrar Por fin A la calvo house A la calvo house Para enseñarte mi secreto Pero antes Tienes que enseñar lo de los niños Bueno, pues nada Vamos a enseñar Lo que pasó ayer por la noche Y por lo que vino la policía Mi hermano Mi hermano ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Cháveres, cháveres Cháveres Tengo una pregunta muy seria Para todos vosotros ¿Hay alguien dentro? No Pues no entréis Espera, te escuchas Es surrealista, tío Vamos a darnos la foto O sea, para que veáis La gravedad del asunto Venía hasta la maldita policía En plan ¿Qué? Y mirad quién ha venido ahora En plan No es una persona normal Es la puta policía Perfecto, me encanta 100% han venido por lo de los niños No voy a gritar Porque la puerta se escucha todo La policía No puedo publicar En plan Sus imágenes A redes sociales Pero su voz distorsionada Sí, por lo cual Me vais a ver a mí Hola Nada, nada Tranqui, tranqui Hemos decidido Viajando a un vecino Se ve que él Está haciendo súper tranquila Viene un montón de gente Ya, pero yo no puedo hacer nada Ya, no entiendo que tú no puedes hacer nada Dentro de lo que puedas Si ves que hay mucha gente Intentar sacarlo rápido Por eso, por eso sí Yo me hago las Las 200 fotos Y claro Intento que se vayan Lo más rápido posible Para no molestar Y si no Llámanos tú directamente Y nos intentamos sacar Un poco Vale Muchísimas gracias Por Dios Por Dios Es que no entiendo absolutamente nada O sea, ahora viene la policía A echarme la bronca Porque vienen 279.000 millones de niños Harta, harta, harta Sí, porque te tengo que contar una cosa Vale, tú has visto los zapatos del calvo, ¿no? Sí ¿No te recuerda a alguien? ¿Cómo que a alguien? A una persona Una persona, vale Que el calvo es una persona ¿A qué persona te recuerda? Tú no sé El calvo me recuerda al calvo No, los zapatos ¿A qué te recuerda? Zapatos que me van a ver Recordar unos zapatos Yo qué sé El secuestrador harta ¿Qué tiene que ver El secuestrador con unos zapatos, Ari? ¿Y por qué estás susurrando? Porque imagínate que nos está escuchando Pero a ver ¿Qué te crees? ¿Que el tío va a estar aquí En medio de la casa o qué? Vale, a ver Habla normal, Ari Que creo que estás aquí Montando una película Que el calvo lleva los mismos zapatos Que el secuestrador ¿Me estás subliminalmente diciendo Que el calvo es el secuestrador? Shh Te estoy diciendo que se surres O sea, me estás diciendo Que el calvo es el secuestrador Sí Espérate Claro El secuestrador tiene una máscara Y como un gorro, ¿no? Ah ¿Me queréis decir Que el calvo es el secuestrador? Espérate, vamos a... Además, además No nos deja entrar a su casa ¿Será porque tiene algo de secuestrador? Hostias Vamos a ver el vídeo Este de que yo grabé A ver si tiene los mismos zapatos No No Sí Tiene los mismos zapatos Tiene los mismos zapatos Vale, escúchame Lo que vamos a hacer es Vale, vale Yo me voy a esperar Hasta la noche Y vamos a ver si el calvo Es el secuestrador de mi hijo Vale, chicos Son literalmente las 3 de la mañana Sé que ahora mismo No me estás creyendo Pero estoy haciendo un esfuerzo brutal Para hablar Mirad Es que son las 3 Es que no se estáis mintiendo Ayuda El caso es que vamos a ir a la caseta del calvo Vamos a picarle Al máximo porque él se pensaba Que íbamos a venir a las 10 Pero no, 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 no A las 3 está perfecto Y si no nos contesta Nos meteremos directamente en su casa a la fuerza ¿Calvo? ¡Calvo! Hola Buenas noches ¿Dónde está el calvo? Creo que es la pregunta más surrealista que me ha hecho Yo a mí mismo a las 3 de la mañana ¿Dónde está el calvo? ¿Calvo? Pues nada Si no está el calvo Creo que debemos de hacer lo siguiente Así que 3 2 1 ¿Qué pasa aquí? Calvo ¿Por qué no me respondías? A las 3 de la mañana ¿Cómo quieres que te responda? Y entiendo que son las 3 de la mañana Está lloviendo Pero necesitaba una respuesta de mi calvito de confianza Bueno, pues aquí está para responderte La primera pregunta es Tú me has prometido que voy a entrar a la caseta en este vídeo Por lo cual quiero que ese deseo se cumpla Todo el mundo ya se ha suscrito y ha dejado su like No te preocupes ¿Seguro? ¿Seguro? Yo creo que 100% que sí Espera que voy a mirar una cosa Y ahora te voy a... Vale Segundito Ahora es capaz de sacarme un murciélago Que venga aquí, que me muerda y todo lo que sea Pero amigos, ya veis que está horrible Porque me acabo de levantar para grabar Espérate, vale No te voy a poder dejar entrar ¿Por qué? Porque no es el momento Pero te voy a enseñar dos cosas que tengo aquí Vale, vamos a ver tus dos cosas más preciadas, calvo Pero ¿por qué no me dejes entrar? Es que no me entiendo, tío ¿Oh? ¿Qué es eso, calvo? Pues mira, un regalo para ti ¿A que estas dos cosas son para mí? Sí, para ti Déjalo de momento donde estaba Porque yo realmente te tengo que preguntar una cosa muy seria Y es que a ver No sé si sabes Pero el otro día secuestraron a mi hija y tal O sea, seguramente tú no te enteraste Pero porque estás aquí en la calvo house Y no tienes otra cosa que hacer en tu vida Pero secuestraron a Ari La cosa es que hemos visto a tus zapatos Y la verdad es que son iguales a los del secuestrador Debe haber mucha gente con estos zapatos Calvo, no te quiero amenazar Pero estoy a punto de llamar a la policía Porque sé que fuiste tú No Así que calvo, yo me voy a llamar a la policía No, no, no ¿Entonces qué? Yo no te diré nada más Yo creo que tienes tú para tu cuarto Está aquí todo lo que necesitas saber Oye, pero dame la otra cosa también, ¿no? Si me la has sacado Pues nada, buenas noches calvo Buenas noches Si viene la policía ya sabes por qué es Yo no te puedo asegurar absolutamente nada calvo Vamos a abrir la caja a ver lo que hay Y a ver, chicos La verdad es que no tengo mucha pero que mucha idea De lo que puede haber dentro de esta caja Creo que lo primero que vamos a abrir Es esta mini caja Que es como un rectángulo Que la verdad es que no sé lo que puede haber dentro Creo que yo que sé Serán pegatinas o algo para la casera del calvo Pero esto sí que tiene un poco de pinta De ser un poco bastante, bastante viejo Así que 3, 2, 1 No olvides suscribiros al canal Pega el look de la Zeray Y vamos a abrir lo que... ¡No! ¡Hala! ¿De dónde ha sacado el calvo? Una maldita pluma Y es una pluma real, ¿eh? Fijaros en la textura que es una pluma real Es que no tiene mucho sentido, tío Yo veo que aquí el calvo Tiene algún negocio turbio, ¿eh? Pero bueno, vamos a dejar los negocios turbios del calvo Y vamos a pasar a lo que verdaderamente importa De este vídeo O sea, esto es literal El final del vlog Y lo más importante del día Así que la caja esta La verdad es que es... Es de buena calidad, ¿eh? Así que 3, 2, 1... Ahí va Ahí va, Dios del amor hermoso Vale, entiendo que este cajón Sí, este cajón se saca Este cajón se saca Esto se utiliza para las joyas Pero realmente lo bueno está justamente debajo de esta tapa Que fijaros que es que literalmente se queda en 3 segundos Así que 3, 2, 1... No me lo puedo llegar a creer No me lo puedo llegar a creer lo que hay aquí adentro Como intuñamos Calvo es el maldito secuestrador de mi maldita hija Real Ponerme en los comentarios Que tenemos que hacer con el calvo Si llamar a la policía para que lo traigan a la cárcel Si dejarlo en paz ¿Qué hacemos mañana? Todo será vuestra decisión